Un reciente informe de las Naciones Unidas revela datos muy alarmantes sobre los niveles de hambruna e inseguridad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe. Según los datos extraídos del documento Panorama de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2023, se estima que el 6.5% de la población sufre hambre. El porcentaje obedecería a que 43.2 millones de personas estarían en situación en la región. La cifra supondría una mejora de 0.5 puntos porcentuales de acuerdo con el año anterior, pero se situaría en 0.9 puntos porcentuales por encima de los datos del 2019, justo antes de la pandemia de la COVID-19. La situación, sin embargo, es diferente según la zona geográfica, donde se analice. El documento explica que en Sudamérica esa cifra se redujo en 3.5 millones entre el 2021 y el 2022, pero se han añadido 6 millones de personas subalimentadas desde antes de la pandemia. En Mesoamérica, 9.1 millones de personas sufrieron hambre en el 2022, es decir, el 5.1%, un porcentaje que prácticamente no ha variado desde el ejercicio anterior. En cambio, en el Caribe se constata que 7.2 millones de personas padecieron hambre. Supone un aumento de 7.000 personas, siendo Haití el país con más personas en esta situación. El subdirector general y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe asegura que esas cifras continúan siendo preocupantes y según los pronósticos es difícil cambiar el panorama. El informe también señala que en el 2022 aproximadamente 247.8 millones de personas en la región experimentaron niveles moderados o graves de inseguridad alimentaria.